Estímulo de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la Nación de modificación de la Ley 55-2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, a fin de evitar el abuso de los contratos temporales formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Tienen trabajo, probablemente un buen horario, desarrollan la profesión para la que se formaron e ingresan un salario a fin de mes. Eso lo pueden decir hoy, pero quizás el mes que viene no, o tal vez sí. Incertidumbre, inestabilidad, inseguridad, desasosiego y precariedad. Estos son los términos que podemos encontrar en la vida cotidiana del personal interino y eventual que trabaja para la Administración de la región de Murcia. Nada menos que un 20% de la plantilla. Son 17.000 temporeros del sector público que sienten sobre sus espaldas el peso de un gran interrogante. ¿Hasta cuándo tendré trabajo y dónde lo realizaré mañana? ¿En qué destino me tocará trabajar? Esto puede cambiar a partir de ahora. Es más, debe cambiar. La Ley 55-2003, que es la que regula los nombramientos, el Estaduto Marco, está tocada, está herida, podríamos decir, de muerte, por una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera contraria a la normativa comunitaria porque ni previene ni sanciona la utilización abusiva de contratos o nombramientos. Y recordemos el contenido de este artículo 9.3 de nuestra ley, que dice que el nombramiento de carácter eventual se expedirá en los siguientes supuestos. Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios y para la prestación de servicios complementarios de una reducción de jornada ordinaria. Y termina el articulado de esta ley diciendo que si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un periodo acumulado de 12 o más meses, en un periodo de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Superior o el Tribunal de Justicia Europeo? ¿Por qué considera que esto va en contra de la normativa europea? Pues muy fácil. Primero, no establece limitaciones a la duración de los nombramientos de eventualidad, ni tampoco a sus renovaciones. Tampoco impone obligación de crear los puestos estructurales que serían necesarios y que se cubren con estos trabajadores temporales. Y, de hecho, permite que la Administración, en el caso en el que decida crear ese puesto estructural, lo vuelva a dotar con un trabajador eventual o temporal, con lo cual se mantiene ese déficit estructural en el sector que sea. Y repárese en ese último pígrafe que he leído, que dice que en el caso que se encadenen 12 meses o más y tal, procederá el estudio de las causas para valorar si fuera o procederá la creación de una plaza. Es decir, es absolutamente laxo. Deja totalmente a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. No está arreglado si se crea o no se crea, si se estudia, si no se estudia, etcétera, etcétera. Esta forma de redactar que tiene nuestra ley, lógicamente, al Tribunal de Justicia Europeo, pues le parece que no tiene cabida en la legislación europea, porque cabría preguntarse qué sucede si no se hace el estudio, si se valora que no, qué tiempos hay que respetar… En fin, todo queda totalmente de una manera arbitraria. Como tampoco convence al Tribunal Europeo que, después de ese supuesto estudio, si se decide que se crea la plaza, se pueda volver a dotar con un trabajador eventual. Con lo cual, continuamos manteniendo ese déficit estructural. Y dicha sentencia también hace hincapié en que la indemnización que tiene que haber para los trabajadores, ya sean temporales, indefinidos o interiores, no puede ser diferente. En la actualidad, un trabajador, digamos, contratado indefinido, tiene una indemnización de 20 días al año, una vez que concluye su contrato, un temporal o eventual 12 días y, si ese interino no cobra absolutamente nada. El fallo del Tribunal de Justicia Europeo lo que dice es que todos tienen derecho a indemnización, los interinos también. Y, además, todas las indemnizaciones tienen que ser iguales. No puede haber diferencia dependiendo del tipo de contrato que tengan. No se puede cobrar 12 o 20 dependiendo del contrato. Además, ha llegado acompañado este fallo de una alerta diciendo que las Administraciones españolas están abusando de una figura que se creó inicialmente para cubrir necesidades puntuales. Sin embargo, se ha convertido en una figura estructural. Se va contratando y encadenando contratos para un puesto que realmente tiene una necesidad fija, continuada, año tras año y, sin embargo, se ocupa por personal eventual. De manera que continuamos con ese déficit estructural. El hueso del personal eventual se concentra normalmente en educación y en sanidad. En nuestra región, por ejemplo, dos millares de profesores y maestros cubren al año plazas que son estructurales, son las que se conocen como vacantes y que se adjudican de acuerdo a un baremo que, en algunas condiciones, también es conflictivo. Es cierto que se ha logrado mejorar las condiciones laborales. Se han reducido las diferencias entre lo que cobra un funcionario y un trabajador temporal o eventual. Sigue habiendo diferencias económicas, pero lo que sigue continuando en el tiempo es esa inestabilidad y esa incertidumbre porque nunca saben si van a ser renovados o dónde van a ir, etcétera. Y, además, algo que es grave, es que no son más baratos. Los trabajadores eventuales, temporales, los interinos, de hecho, cuestan un 30% más que los funcionarios. Lo que sí representa es una bolsa laboral más flexible, que en momentos donde hay crisis o, por lo que sea, hay que reducir las plantillas, pues sirve para ese cometido. Y no son más baratos porque la mayoría de los funcionarios, los que se jubilan, los que llevan ya bastantes años aquí, pertenecen a MUFACE. MUFACE paga de seguridad social muy poquito. Sin embargo, hubo una disposición que hizo Zapatero, hizo que cambiara. Ahora los nuevos funcionarios que entran tienen que pagar la seguridad social normal, la que paga todo el mundo. Eso supone un 30% de su salario. De manera que un funcionario que cobre 1.500 euros, en realidad, a la Administración le cuesta 2.000 euros. Por lo tanto, es que ni siquiera son más baratos. El 30% de los médicos, enfermeros y personal no sanitario, que a diario desempeña su trabajo en el Servicio Murciano de Salud, supone cerca de 5.500 trabajadores, que son eventuales. Entre los enfermeros, esa inestabilidad es rampante, porque tienen contratos por horas, días, fines de semana, vacantes de jubilación que no se cubren y todo tipo de modalidades. El hecho es que no para aumentar la cartera de servicios en los hospitales y, sin embargo, las plantillas prácticamente están inamovibles y no se mueven. Menos vulnerables la situación de los médicos eventuales, que también son una multitud. Son 1.500 en una plantilla de 4.200 y que cubren esa fragilidad con guardias, con horarios incómodos y con la dificultad de desarrollar un proyecto profesional a medio plazo. El Servicio Murciano de Salud viene realizando un continuo abuso de los nombramientos eventuales, cuando las necesidades son permanentes y estables, sin que exista realmente una causa que lo justifique. Esto supone una actuación ilegal y contraria a la normativa comunitaria. Los contratos eventuales de duración acumulada de seis o más meses para un mismo puesto de trabajo constituyen un fraude de ley. Esto lo dice el sindicato médico. Y tampoco los ayuntamientos se escapan de esta realidad. En sus plantillas, el 20% de contratados son eventuales, son, por decirlo de alguna manera, falsos funcionarios, que están repartidos entre interinos e indefinidos no fijos. En el Ayuntamiento de Murcia, por ejemplo, hay más de medio millar de los 2.700 trabajadores que tiene. Esta es una sentencia que va a obligar a modificar el estatuto de los trabajadores, porque hay que homologar y homogeneizar nuestra legislación a la europea y que, en sentido estricto, puede implicar que se ponga en marcha el contrato único, que es una cosa que viene defendiendo Ciudadanos en su programa electoral. Un contrato único que tiene una indemnización al alza, dependiendo del tiempo que se trabaja, y que evitaría estas discriminaciones y estas diferencias entre trabajadores eventuales, temporales, indefinidos, etcétera. Por lo tanto, como es lógico, antes o después tendremos que armonizar nuestras leyes y es de recibo que empecemos ya mismo para evitar más problemas con la legislación europea. Esa es la propuesta que hacemos, instar al Gobierno de la Comunidad, que inste a su vez al Gobierno Nacional, a que se lleve a cabo este cambio en el estatuto de los trabajadores de la Administración y cumplamos con la normativa europea. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 94-95, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la formulación de la enmienda tiene la palabra el señor Ibal Ferrer. Sí, señora presidenta, señorías. Permítame, en primer lugar, compartir la satisfacción porque estemos debatiendo acerca de una sentencia que se ha pronunciado hace poco más de un mes, 14 de septiembre, por el Tribunal Europeo de Justicia, para poder llegar a un acuerdo entre todos los partidos para resolver un problema que es estructural, como ha mencionado el señor Molina y que yo mencionaré también con algunas cifras añadidas, del Sistema Nacional de Salud de todas las comunidades autónomas. Pero permítame también al mismo tiempo mostrarles mi perplejidad por debatir una moción que ya está aprobada por el Congreso de los Diputados, que ya se debatió en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el día 5 de octubre de 2016, diario de sesiones número 28. ¿De qué estamos hablando hoy aquí en la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos? Hace poco más de un mes, como ha dicho el señor Molina, el pasado 14 de septiembre dos sentencias del Tribunal de Justicia comunitario dieron un golpe de efecto en la lucha contra la precariedad en el empleo, que si bien ya existía, se ha ido acrecentando en todos los ámbitos de la sociedad por las políticas liberales de lucha contra la crisis. Lamentablemente, el empleo sanitario público en España se ha precarizado de una manera exponencial en los últimos años de gobierno del Partido Popular. Consecuencia de los recortes, consecuencia de la financiación, consecuencia de medidas de congelación del empleo público, de medidas incluidas en todas las leyes estatales de acompañamiento presupuestario. Todo ello ha impedido la correcta reposición de los empleados sanitarios que se jubilan. Dicha precarización tiene múltiples consecuencias. Desde luego, la calidad del empleo es menor para los trabajadores, que ven como su trabajo se trocea en múltiples contratos para cubrir la misma plaza sin edíe. Pero, además, poder tener incluso podría llegar a tener consecuencias sobre la calidad de asistencia de los pacientes, debido a la enorme rotación y discontinuidad de los y las profesionales en los puestos de trabajo. Falta de motivación, de destrezas adecuadas que requieren experiencia y habilidades específicas e instrumentos de trabajo. Todo ello incluso podría restar eficacia al desempeño del empleado público, generando a corto y medio plazo un mayor coste para el sistema, ya que, en definitiva, muchos de los puestos son de obligada cobertura. La obligación de la Administración para el Grupo Socialista está en evitar que todas esas situaciones puedan llegar a suceder. Esas sentencias, como bien ha explicado el señor Molina, se refiere en la primera de ellas a la enfermera María Elena Pérez López, donde el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que la concatenación de contratos es contraria al derecho comunitario. La siguiente sentencia estableció que no se podía discriminar a temporales interinos con respecto a los fijos en las indemnizaciones por despido. Se refería al caso de Ana de Diego Porras, trabajadora del Ministerio de Defensa Interina durante siete años. El Tribunal de Justicia dictaminó que las diferencias establecidas en el Estatuto de los Trabajadores discriminaban a unos empleados sobre otros. El revuelo que han provocado ambas sentencias no ha dejado ninguna piedra en su sitio. Todos los actores sanitarios, trabajadores, sindicatos, responsables políticos autonómicos y nacionales han tenido que intervenir. Con diferencias en la interpretación de los dictámenes, todos coinciden en que las sentencias marcan un antes y un después. Un antes y un después porque las administraciones sanitarias se pueden enfrentar a más de 170.000 reclamaciones en los tribunales de justicia. Junto al resto de organizaciones, la Unión General de Trabajadores ha pedido convocar el ámbito de negociación y que haya un cambio normativo que refleje estas sentencias, pues nadie desea nunca una peregrinación judicial. En el sistema del ordenamiento español hemos entrado en dos contradicciones. Una, la que habla de la concatenación de contratos temporales, de la cual hace referencia la moción del Grupo Ciudadanos, para cubrir necesidades permanentes de la sanidad y eso vulnera el acuerdo marco europeo. La segunda contradicción es con nuestra propia legislación. El Estatuto de los Trabajadores, artículo 15.5, dice que los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad y en cualquier modalidad de contratos, adquirirán la condición de trabajadores fijos, excepto en relaciones de interinidad y de relevo. Por tanto, existe una contradicción entre ese Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Personal Sanitario. Trece años después, ya se montó revuelo en su aprobación, nos encontramos con que hay que resolverlo. Es necesario, lo suscribimos, la necesidad de modificar ese artículo 9 del Estatuto Marco del Personal Estatutario Sanitario. Lo que pasa es que, si lo único que hacemos, como propone el Grupo Ciudadanos, es modificar esa legislación, no resolvemos todo el problema. Resolvemos parte del problema. Seguiría sin resolverse la enorme bolsa de precariedad laboral del Sistema Nacional de Salud. Exactamente un 30% del personal sanitario público hoy está en condiciones de contratos temporales, según datos de la última encuesta de población activa. Hablamos de algo que afecta a 170.000 trabajadores, como he dicho, en toda España, con esas tasas de temporalidad superiores al 30% y que, fíjense, en menores de 35 años rozan el 80% la tasa de temporalidad. No se puede gestionar con normalidad una plantilla laboral que tiene esa tasa, un 30% de temporalidad. Los últimos datos indican que uno de cada dos médicos a nivel nacional tienen un contrato temporal en la sanidad pública y que, de ese 50%, un 40% tiene contratos muy precarios, encadenando hasta siete contratos en el mismo año en la misma situación. La situación es deficitaria desde el punto de vista de la calidad del empleo. También quiero hacer mención a la repercusión, como he dicho antes, que puede tener sobre la calidad de los servicios sanitarios. Como ustedes se pueden imaginar, es impensable que, con el nivel de sofisticación que tiene nuestro sistema sanitario, nuestra medicina, en una persona, en un trabajador, sea médico, sea enfermero, sea cualquier tipo de profesional sanitario, tenga que aprender una semana y la siguiente también sobre los instrumentos, las técnicas, los procedimientos de trabajo de cada una de las unidades hospitalarias o centros de salud. Tenemos que intentar evitarlo entre todos y evitar que tenga un efecto en la calidad de los servicios sanitarios. Por eso mismo, porque la regulación actual afecta a esa precariedad del empleo, porque puede afectar también a la calidad de los servicios sanitarios y porque no debe existir diferenciación entre el ordenamiento laboral general y el ordenamiento del empleo público, nosotros proponemos en nuestra enmienda a la totalidad que, además de modificar el estatuto marco del personal sanitario, se eliminen las tasas de reposición que se han venido imponiendo en todos los presupuestos a las comunidades autónomas. Proponemos también, en tercer lugar, que se elabore un plan de estabilización del empleo sanitario público. Es impensable seguir manteniendo ese 30% de contratos laborales. Y, en último lugar, a la vista de esas sentencias del Tribunal de Justicia, que se establezcan las medidas indemnizatorias justas para aquellos trabajadores que han venido concatenando este tipo de contratos temporales en plazas de trabajo de carácter indefinido. Evitaremos las 170.000 demandas judiciales. Nuestra enmienda a la totalidad va en ese sentido, que es, además, el texto íntegro de la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de octubre, transada entre la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos y la enmienda que presentó el Partido Socialista. Obtuvo 23 síes, 14 abstenciones y ningún voto en contra. Entendemos que esta Asamblea debe apoyar ese mismo texto apoyado en las Cortes Generales. No tendría sentido que de esta Cámara saliese un acuerdo inferior al que ya los diputados de las Cortes Generales han aprobado. No se trata para el Partido Socialista ningún tema de coste económico. Permítame una referencia, señor Molina, a su intervención acerca de Muface. Aparte de las cotizaciones de los empleados públicos a Muface, Muface se financia con un 72% de presupuestos públicos. Comparto con usted que en ninguno de los casos podría ser, evidentemente, temas económicos de quién cuesta más o quién cuesta menos. Muchas gracias. Gracias, señor Ibarra. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La sanidad pública es uno de los pocos ejemplos en donde la decisión del gasto se efectúa en la base de la pirámide de la organización. Por muchas decisiones de gestión que se adopten en los niveles superiores, la verdaderamente importante es la que adopta el profesional de la atención diaria con los pacientes. Y este hecho es determinante e independiente. La influencia de un gestor sobre un profesional sanitario es muy relativa y escasa. Ante esto, no hay más forma de gestión que procurar un acercamiento entre el profesional y los valores de la sanidad pública, para que, sin intervenir en el acto mismo de la relación, el profesional asuma el compromiso con la gestión clínica y con el uso sensato de los recursos que necesariamente le puede asignar la Administración sanitaria. Señorías, este hecho diferenciador obliga a los responsables sanitarios a que entiendan que la sanidad pública no puede ser gestionada como una empresa privada al uso, no solo por la complejidad de la gestión económica, sino también porque los propietarios de la empresa, sus accionistas, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas que con sus impuestos la financian, no pretenden un reparto de beneficios, sino una atención que mejore o al menos palíe el problema de salud. La sanidad es, por tanto, una empresa pública de personas que atienden a personas y esto es un principio incuestionable que debe dirigir la acción de Gobierno. Y es responsabilidad de los gestores cuidar a quienes han de cuidar a los ciudadanos. Por eso, en este orden de cosas, es completamente razonable que el capítulo de gasto más importante sea el capítulo 1, destinado al gasto en recursos humanos. Los profesionales han de sentir ese respaldo y reconocimiento por parte de su empresa y esto se demuestra a través del respeto y de una gobernanza que debe tener entre sus objetivos el bienestar personal, laboral y profesional de sus trabajadores. Este es el mejor mecanismo de fidelización para que asuman su difícil tarea de procurar una atención de calidad a los pacientes, contemplando a la vez la necesaria optimización de los recursos, siempre limitados con los que se cuenta. Recortar en recursos humanos es el peor camino que se puede emprender. En el mejor de los casos es una acción miope que busca beneficios a corto plazo, pero hipotecando el futuro de la organización. Pero buscar un mínimo ahorro en las nóminas de los profesionales a través de contratos en precario es una práctica cruel e injusta. La moción del grupo ciudadano va en el buen camino y la enmienda que ha presentado el grupo socialista concreta más cómo eliminar esa temporalidad. Así que, en esta moción, al referirse a la literalidad de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que se introduzcan medidas para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos, es una propuesta ambigua, ya que deja al albedrío interpretativo la valoración de los abusos. Entendemos que se puede concretar más. En el caso de contratos verdaderamente temporales, la única lógica preventiva de esos abusos sería que la finalización del contrato debería corresponderse con la finalización de la actividad, por lo que no sería posible plantear un nuevo contrato para esa misma actividad. Pero no solo el contrato debería durar lo que dure la necesidad, sino que, además, debería regularse la forma de selección de los profesionales para su desempeño en función de los principios de mérito y capacidad, y mediante procesos transparentes, públicos y objetivos. Señorías, propiciemos una Administración justa y honesta con sus trabajadores, que ellos darán lo mejor de sí mismos para el bienestar de la ciudadanía. Y, si no lo hacen, se lo podremos exigir. Y, esperando que se pueda concretar más esta propuesta del Grupo Ciudadanos y que, en todo caso, puedan incorporar parte de la concreción que presenta el Grupo Socialista, pues apoyaremos esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta. Gracias, señora presidenta, señoría. Después de la intervención de la señora García Navarro, si tenía alguna duda, ahora tengo todavía más. Hace falta hacer alguna aclaración, porque yo creo que hay alguna pequeña confusión. Miren, vamos a empezar por explicar en sanidad el tema de las contrataciones temporales. Todos los centros sanitarios, ya sean centros de salud o hospitales, tienen lo que se llama la plantilla orgánica, lo que se llama la RPT en la función pública. Y todos los áreas sanitarias tienen sus hospitales, sus centros de salud, y a 1 de enero saben cuántos enfermeros tienen, cuántos médicos, cuántos celadores y cuántos auxilios. Eso se llama la plantilla orgánica. Y esa plantilla orgánica puede haber personal fijo o personal interino. Pero estamos hablando de contratos temporales. Y aquí hay una pequeña confusión, señor Molina, permítame, porque no tiene nada que ver un interino que un contrato eventual en sanidad. En otras áreas sí que puedo entender por las circunstancias de esas interinidades, pero no tiene nada que ver, porque las interinidades en el mundo de la sanidad pueden perfectamente durar tiempo. Son llamadas interinidades estructurales, que se llaman. En cambio, los contratos temporales no. Es más, les voy a dar un dato. Los interinos cobran trienio. Los interinos cobran trienio y solo pueden ser desplazados de su plaza provisional a través de una OPE, no de otra manera. Por lo tanto, vamos a dimensionar de qué estamos hablando, que es un asunto importante, cuidado, que estamos hablando de no tener una estabilidad laboral, pero vamos a intentar justificar por qué existe esa temporalidad. Los contratos eventuales, ¿por qué se usan en sanidad? Pues los contratos temporales se usan en sanidad porque hay episodios como una epidemia de gripe o hay episodios como la apertura de un hospital. Por ejemplo, Los Arcos y Santa Lucía llevan los dos últimos años que, conforme van desarrollando su cartera de servicios, van haciendo contratos eventuales. Luego, esos contratos eventuales, como ahora verás, señora García Navarro, se transforman en plaza estructural. Por eso se utilizan los contratos eventuales y porque hay una máxima en sanidad. En sanidad hay una máxima. Y es que la demanda asistencial no puede quedar parada. Si hay un problema en urgencias con una epidemia de gripe y hace falta contratar tres enfermeros y tres auxiliares, se hace. Se hace. Porque estamos hablando de una empresa que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una empresa que no para y que no puede estar, de alguna manera, paralizada, pendiente de que haya el ok para ampliar una plantilla orgánica o no. Por lo tanto, dimensionemos un poco de qué estamos hablando. Porque es que si no vamos a crear un poquito de confusión. Servicios murcianos de salud. Miren, en el Servicio Murciano de Salud actualmente hay 804 contratos eventuales. ¿Saben la plantilla que tiene el Servicio Murciano de Salud? 20.000 trabajadores. Estamos hablando de un 4%, un 4% que al Grupo Popular nos preocupa. Porque no hay cosa peor que tener un contrato eventual. Tanto para el interesado, porque le crea inestabilidad, como para la propia empresa. ¿Por qué? Porque cuando hay que renovar un contrato eventual, ¿saben lo que pasa? Que hay que recurrir a la bolsa. Y a lo mejor en ese momento de la renovación de ese contrato de tres meses, pues hay alguien en la bolsa mejor situado. ¿Qué es lo que pasa? Que pierde el contrato de renovación y el propio servicio asistencial tiene que volver a aceptar que una persona vuelva a entrenarse de alguna manera en la prestación. Es un problema, pero es un 4%. Y es un 4% porque el Gobierno regional ha hecho los deberes. Se acaba de cumplir un acuerdo del Gobierno regional con comisiones obreras, con UGT y con el sindicato médico y se han regularizado 1.472 plazas que han pasado de eventuales a estructurales. Eso se acaba de hacer durante un año. Se ha dado un paso importante. ¿Qué hay que dar más pasos? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, señor Molina, en la idoneidad de su moción. ¿Por qué? A lo mejor, a diferencia de ustedes, yo no le veo el asunto al mezclar interinos y eventuales tan grave en el aspecto de la legislación. Yo creo que en sanidad ese tema es un asunto que está claro y que los gerentes de cada área pelean con los dirigentes del Servicio Mundial de Salud para tener las plantillas estables. Nadie que haya sido directivo de un hospital, y aquí hay más de uno, les aseguro que no quiere una estabilidad en la plantilla. Saber tener una plantilla estable y que pueda atender todas las necesidades. El señor Coronado Asevera, porque lo sabe muy bien. Ha sido dos veces gerente de hospital. Yo también, que tengo algo de experiencia. Entonces, ¿por qué vamos a apoyar su moción, señor Molina? Porque a lo mejor hay que ver por qué este problema lo tienen todas las comunidades autónomas y por qué el estatuto marco que usted pide revisar y que estamos de acuerdo no se puede a veces aplicar o se aplica de una diferente manera. Porque el martes pasado en Madrid se reunieron todas las comunidades autónomas. Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Y todas las comunidades autónomas reconocieron que tienen un problema y que han hecho un uso no ideal de ese artículo 9.3. Efectivamente lo reconocen. Pero porque por encima de todo está el tema de la asistencia sanitaria. Y, señor Molina, algunas con problemas gordos, como por ejemplo Aragón, donde los salarios son inferiores al resto de comunidades autónomas colindantes y, aparte, les roban los profesionales. Con lo cual, tienen que estar continuamente tapando los huecos que se les pasa al irse los profesionales a otras comunidades autónomas. Es un problema grave el que tiene Aragón. Otro problema que algún día hablaremos de la homologación de salarios. Por eso, señor Molina, vamos a apoyar la moción. Porque creemos que es idónea. Pero también porque habrá que ver y tendrá que revisar el Gobierno de la Nación por qué ese artículo, al final, no es de aplicación al 100%. Pero dimensionemos este asunto en su justa medida. Estamos hablando de 800 eventuales que al Grupo Popular les preocupa. Pero 800 eventuales, antes eran 2.200 y ahora quedan 800. ¿Seguirá el Gobierno regional trabajando para estabilizarlo? Pero también es cierto que hace falta una revisión de la ley. Muchas gracias. Gracias, señor Iniesta. Turno para la fijación del texto de la iniciativa por el ponente, señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, ha hablado, señor Iniesta, de interinidad estructural. Yo creo que el Tribunal de Justicia Europeo no entiende de interinidades estructurales. Entiende de necesidades estructurales, que es lo que ha dicho. Hay necesidades estructurales que se están cubriendo de manera temporal, eventual, cuando en realidad son plazas o puestos que son continuadas en el tiempo porque son necesarios. Así de claro. Y ha puesto un ejemplo. Si hay una epidemia de gripe, contratamos a tres o cuatro, efectivamente, se contrata a tres, cuatro o a diez. Y cuando acaba la epidemia, se van a la calle, porque se acaba la epidemia. Pero no es así. A lo mejor no se van los diez a la calle. Se van seis y quedan cuatro. ¿Por qué quedan cuatro? Porque, aparte de la epidemia, hay unas necesidades estructurales de servicios que hay que dar, que lo están dando esa gente y que están ahí de manera temporal encadenando contratos cuando realmente tenían que estar en un contrato, como mínimo, indefinido, mientras esas necesidades sigan. Y eso está pasando. Yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque usted mismo ha dicho que se está haciendo un uso no ideal, que es una forma muy suave de decir que se está haciendo mal. Y el Tribunal Europeo va a venir a decirnos que lo están haciendo mal. Esto no casa con las leyes que tenemos en Europa y hay que cambiarlo. Y yo lo único que estoy pidiendo con esta moción es que hay que armonizarlo. Así de sencillo, que nuestra ley no armoniza con la europea y hay que cambiarlo, porque estamos haciendo las cosas mal, simple y llanamente. Esto ha sido una contratación inadecuada e injusta, porque la ley es mala. No es que los que lo hagan lo hacen mal. No es que la ley les permite hacerlo mal, porque la ley no es buena. La ley permite que hagas esas cosas. Y el Tribunal Europeo le ha dicho que su ley no es buena. Su ley les permite hacer una cosa que al final haya abuso, hay un mal uso. Por lo tanto, cámbienla. Y ya está. Es lo que estamos diciendo. Y es absolutamente necesario que la cambiemos, porque vamos a tener un calvario de litigios. O la cambiamos o vamos a tener miles de litigios de gente que ha visto que, efectivamente, se le ha maltratado laboralmente, porque hay una ley que no está bien, que no funciona bien. Nosotros lo que buscamos con esta ley, y ahora me refiero a lo que es la mínima totalidad, lo que buscamos es que se cambie la ley, que se armonice, que se haga una ley acorde con lo que es las exigencias de la ley europea. Y ustedes nos piden que, efectivamente, que se haga una serie de cambios, porque eso mejoraría todos esos abusos y tal. Nosotros decimos que ahora mismo lo que queremos es, simple y llanamente, que se cambie la ley, porque ese cambio va a traer, lógicamente, cambios que se tienen que notar en la contratación. Cuando se aplique de nuevo la ley, la nueva ley, mejor dicho, se tiene que notar. Se tienen que acabar los abusos, se tienen que acabar con la encadenación de contratos temporales para plazas fijas y se tiene que acabar, lógicamente, con indemnizaciones que no están adecuadas a lo que dice la ley. Por lo tanto, vamos a dejar, vamos a cambiar esta ley, vamos a dejar que dé sus frutos, que yo creo que van a ser buenos, que se va a notar un cambio absolutamente distinto y mejor de lo que se está haciendo ahora mismo. Y en el caso de que, efectivamente, no se vean esos cambios, no se vean esas mejoras, pues tomemos medidas y actuemos para dar un paso más adelante, que quizás sea el paso que ustedes proponen. O sea, pedir, pues, unas limitaciones determinadas, etcétera. Yo imagino que cuando sale el cambio de ley, normalmente, incluso puede que ya aborden con más concreción, efectivamente, cuando tiene que hacerse ya fijo. Imagino que una vez que se ponen, se montan y lo harán. Espero que no dejen ahí flecos sueltos. Por lo tanto, creemos que, de momento, la moción debe quedarse como está. Y en caso de que eso no se llevara a cabo, que lo dudo, yo imagino que cuando se cambie la ley se hará de manera inteligente, si es necesario, demos un paso más. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Pasamos, entiendo que no hay transacción, por tanto, pasamos directamente a la votación de la iniciativa. ¿Votos a favor? 24. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 19. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Sí, han solicitado explicación de voto el Grupo Socialista, el Grupo Popular. ¿Podemos? Vale, pues entiendo. Podemos. Gracias, señora presidenta. Pues nos hemos abstenido porque, como he dicho en mi intervención, considerábamos que se concretaba más la propuesta incorporando las medidas que haya presentado el Grupo Socialista. Entendemos que es necesario modificar esta normativa, pero creíamos que se podía concretar. Por eso nos hemos abstenido. Pero esperemos que se pueda mejorar por el bien de todos los profesionales de esta sanidad pública. Gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Ibar. Gracias, presidenta. El Partido Socialista se ha abstenido porque pensamos que, donde teníamos dos contradicciones en el ordenamiento jurídico español, ahora tenemos una tercera contradicción dentro del Grupo Parlamentario que ha fomentado esta moción. Y es que lo que apoya en el Congreso de los Diputados es incapaz de apoyarlo en esta Asamblea Regional. Nos hemos abstenido porque no entendemos que, desde la Asamblea Regional, instemos al Gobierno de España algo inferior a lo que se le ha instado desde las propias Cortes Generales. No tiene ningún sentido. Además, ha apoyado por los grandes grupos mayoritarios que tiene la Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor Ibar. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Popular ha votado a favor de esta iniciativa que es necesaria porque hace falta revisar la ley para poder acabar con esa temporalidad y por qué este tipo de iniciativas son importantes, como hace el Gobierno regional con esa regularización que ha habido de 1.400 plazas. Muchas gracias. Gracias, señor Iniesta. Pasamos al punto 4 del orden del día.